donde desde las 11 de la mañana se está desarrollando una serie de conciertos que es una temática, la temática de Sí a la Paz, precisamente en el marco de la firma de los acuerdos sobre la Habana, el gobierno y las FARC, que cuenta con la señora Aida Hudson, ella es asesora de la unidad de víctimas de la Presidencia de la República. Bueno, doctora Aida, cuéntenos de cómo es desarrollar este concierto. Bueno, primero estaba muy emocionado porque lo que pasó en el país es histórico, la de Nación de las Almas es la primera vez que, al menos con la FARC, no hay más guerra. Entonces, a partir de eso, ¿qué tenemos que hacer? La firma de los acuerdos en La Habana, pero nosotros como ciudadanos tenemos que sensibilizarnos sobre el Sí a la Paz, Siembra Vida, Siembra Paz, y qué mejor que la música, los artistas, la cultura. Desde esta mañana, ayer convocamos a nuestros amigos, como los que están acá, Yoqui Barrio, Mamango Barragán, ahorita Tocanahuara, al cuarto tenemos Ferencia Timiquí, que estuvo César López, y muchos artistas y muchas bandas, porque es que la labor de los artistas es muy importante, porque son los embajadores de la paz, los embajadores del sí. Y a través de los sentidos, como la música, es la manera de llegar al corazón de todos los colombianos y entender que la paz no se firma en un papel, sino que la paz no se firma de los artistas y de los artistas. Bueno, efectivamente también nos encontramos con el grupo, porque Barrio, cuéntenos, ¿a qué hora se va a presentar? Bueno, nosotros estamos aquí programados a las seis y media, poniéndole ambiente y también soñadores empernidos, con la paz, solemos con la paz, vivimos con la paz, nuestra música, nuestros mensajes, que incitan a la paz, eso es lo que queremos y estamos aquí poniendo nuestro canal.